Vamos a estar ahora con un libro, pues, que podemos calificar sin ningún género de dudas de irreverente y no podía ser de otra manera, viniendo de dónde viene y de quién viene. Viene de ediciones irreverentes y de su editor y escritor y muchas más cosas, claro. Miguel Ángel de Rusa, a quien damos la bienvenida un día más. Miguel Ángel. Hola, Sergio, muy buenos días. Pase usted a la biblioteca. Acabas de descubrirnos que la realidad es la misógina, no mi libro. O sea, que los hombres gordos sí pueden ser políticos, las mujeres gordas no. Ya, bueno. ¿No es eso, misoginia? Bueno, el libro se titula precisamente así, Perlas del pensamiento misógino. Y es una recopilación, pues, de reflexiones, de ensayos, de cosas que han escrito, pues, personajes tan importantes como Bernard Shaw, Edgar Neville, Merimeh, Fellini, Buñuel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Hemos recopilado lo que son 2.800 años de hombres escribiendo y mostrando en sus obras creativas la visión que había de las mujeres. No solamente desde las, no solamente desde las brujas medievales, ya desde antes, ¿no? Desde la mujer bruja de la Edad Media, las mujeres coquetas, volubles, de pensamiento poco estable, que se hablaba en el Renacimiento, en el siglo de oro español. La mujer infiel del siglo XIX, retratada en novelas como Ana Karenina o La Regenta, por ejemplo, de Madame Bovary. Hasta la mujer actual, que también es denostada, aunque ya de otro modo. La verdad es que ahora los escritores son un poco más suaves al referirse a las mujeres. Pero hablar de misoginia en estos tiempos, diríamos, tan susceptibles, ¿no es un tanto políticamente incorrecto? Sí, es incorrecto, pero lo que sucede es que no podemos ser tan correctos que al final nos estemos censurando nosotros mismos. Ya ha habido muchas censuras a lo largo de la historia y las sigue habiendo en todo el planeta para nosotros evitar decir ciertas cosas. Y yo creo que estudiar lo que se ha pensado, escritores muy destacados, sobre la mujer en tantos años de literatura, es muy interesante y yo creo que incluso divertido. Te puedo decir que hubo cuatro personas que leyeron Perlas del pensamiento misógino antes de publicarlo. Las cuatro fueron mujeres, las cuatro se rieron mucho con lo que aquí se refleja, y fueron las que me animaron a publicar el libro porque decían que, hombre, no es ofensivo para la mujer, sino que Perlas del pensamiento misógino, es una forma que tiene la mujer de ver posturas del hombre que en ocasiones son incluso divertidas. Ya, bueno, todos, yo creo que la mayoría nos recordamos esa perla de Schopenhauer, que por cierto, ¿qué decía? Dígalo usted que a mí me da un poco de corte. Que la mujer es un animal de ideas cortas y tal o largo. ¿Eso se atreve a repetirlo en un gineceo de mayoría femenina? Sí, la presentación del libro en la Casa del Libro de Madrid, casi todo el público era femenino y lo tuvimos que decir ahí, no pasa nada. Es más, me decían, pero toma postura, ¿tú estás a favor de las mujeres o de los hombres? Y yo digo, pues si no hay que estar a favor de las mujeres, ellas solas son capaces de defenderse, no tengo yo por qué defender a nadie. Yo muestro, hago un estudio, unas 60 páginas de cómo se ha considerado a la mujer en todo este tiempo, y luego hay unas 160 y pico páginas que son frases, es una especie de vocabulario misógino, en el que podemos encontrar frases como esta de Nietzsche. Observad el modo de andar de la inglesa, no se encuentra en ningún país del mundo más bellos patos. Bueno, se escribe mucho sobre el eterno femenino, sobre la mujer, pero Miguel Ángel de Ruz está convencido, yo creo que también lo voy estando, porque dice que lee principalmente, está convencido de que las mujeres son las que más leen, ¿no? Sí, eso está, yo creo que está estudiado, pero vamos, es fácil de comúnmente comprobable, tú vas en cercanías, por ejemplo, de Alcalá de Nález a Madrid, y vas viendo quién lee, y las mujeres son las que van leyendo libros, y los hombres esencialmente leen la prensa deportiva. Por cierto, cuando he dicho esto, en algunos foros de internet me han dado bastante caña, ah, eso es una frase hecha, pobres hombres, pues no señor, los hombres leen muy poquito, y las mujeres son las que leen más, así es la vida. Pues es que hay que espabilarse en cuestión de lecturas, desde luego. Bueno, y además, además del placer de la lectura, ilustraciones nada menos que de Goya y otros autores, ¿no? Sí, la verdad es que esta parte es, yo creo que muy interesante, son ilustraciones muy bonitas, estoy viendo, por ejemplo, Salomé por la cabeza de Juan el Bautista, de Aubrey Bresley, es una de las ilustraciones, pero hay también de Jean-Leon Jerome, de Olaf Kubra, son de Troize, de Enri Fuseli, de Silla, desde pintores y dibujantes humorísticos españoles del siglo XIX, hasta autores rusos que recogen la incorporación de la mujer a la vida laboral, hay un poco de todo. Bueno, y una pregunta que se trasluce en todo el libro, Miguel Ángel, ¿por qué el hombre cree que puede mejorar a la mujer? ¿Se lo cree? Pues es cierto, durante miles de años...